Señores, y hoy 21 de junio se conmemora el Día Internacional del Sol o Solsticio de Verano. El Día Internacional del Sol se conmemora todos los años el 21 de junio, ya que esta fecha coincide con el Solsticio de Verano y es el día más largo del año, el Día del Sol. Se conmemora para enseñar la importancia y relación entre el sol y la vida de los seres humanos en el planeta Tierra con el objetivo de sensibilizar a la población sobre la importancia que tiene para nuestra vida la existencia del sol, así como el aumento de energías renovables en las que el sol esté presente. Recuerda hacer un buen uso de la naturaleza y el medio ambiente para así garantizar nuestra salud y un buen uso del sol. Gracias por ver el video.